Yo empecé esto hace un tiempo bastante largo. Tenía 7 años. Y después a los 17 comencé con Fulcón Taking Boxing. Casi prácticamente a los dos años que empecé con los deportes de cómoda empecé a pelear pelot profesionalmente. Tuve una carrera amateur muy corta. De mí más se va a hablar por el legado que yo dejé. Creo que me lo debo. Quiero subir, disfrutarlo, pelear, más allá de los resultados, sin miedo a perder. ¿Y por qué con él? Porque lo considero en mi peso uno de los mejores. Y no quiero subir a hacer mi última pelea como quieren hacer mucho subirme con un tipo que se esté cayendo. No me lo merezco. Por eso me quiero subir a pelear. Y con este tipo de comentarios a mí me llena. Me llena y yo sé que vamos a dar todo adentro del ring. No vamos a hacer ninguna extinción. Y yo voy a estar preparado para pelear contra el mejor de la categoría. Es así. Él no se queda nunca. Él va al frente, no se queda. Tiene algo en la cabeza y lo va a buscar. No, no importa qué. Pero yo quiero llegar a esto y va a llegar. Quedamos dos veces con Flancolino. Tuve la suerte de ganarlas dos veces. La segunda fue por knockout. Un rival muy duro, muy fuerte. Un tipo con mucha experiencia, un tipo fuerte y que me va a querer venir a arrancar la cabeza. Para mí es privilegiado en lo físico y en lo mental. Es un tipo con muchísima actitud y muchísima actitud mental. Yo lo veo muy bien. Me pasa hoy. Yo entreno y yo no estoy acá. Mi espíritu está ahí arriba. Yo creo que él tiene muchísimas, muchísimas capacidades. Lo que yo le dije el día que me comentó. Después ya no tiene que demostrar más nada. Quizás algunas peleas y va para adelante, pero ahora lo veo inteligente. Lo veo muy inteligente. Yo lo veo bien. Lo veo en su mejor momento para mí. Lo veo bien. 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 Gracias.